Para hacer la presentación de la pelea de la función que se llama, aquí se lleva como título México-Berreros, donde con la pelea estelar tenemos a una gente con orgullo aquí de Abascalientes. Antes de hacer la presentación completa de los boxeos de Abascalientes, me quiero permitir agradecer y presentar a las personas que están en la mesa. En primera instancia, el licenciado Martín de Anda Guevara, representante del Santo Rescorso Norte de Abascalientes, le da la bienvenida a sus instalaciones y por lo tanto es un honor y un placer estar aquí en el Parlamento de Abascalientes. Al final de la mesa se encuentra el papá, una pieza fundamental en la carrera de un atleta y no solo un atleta, sino un ser humano, y en este caso es el señor Jesús Borrego, papá de Miguel Borrego. Y aquí a mi derecha, con el placer de presentarles a Miguel Borrego, boxeador de Abascalientes, de la categoría Fuente. Y aquí es el señor Borrego, que es el señor Borrego que es el presidente, que es el Bueno, quiero informarles que gracias a la ayuda del gobierno del Estado, del patronato, a través del Instituto del Deporte vamos a realizar una función de boxeo profesional el próximo miércoles 15 de septiembre, una noche mexicana, entre boxeadores de aguas calientes y algunos boxeadores internacionales. Sí, sí, claro. ¿Suena el momento de la vacina? Sí, sí, ok. Bueno, les comentaron el próximo miércoles 15 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, va a haber funciones de boxeo, a partir de las 6 de la tarde, y ahora me voy a permitir llamar al estrado, acá, a los boxeadores que van a tomar parte en ganarse este cinturón. Este cinturón es el cinturón México Guerrero. Tiene una relembranza con la cultura azteca, donde solamente los más valientes, los más agarridos y los que probaran su fuerza, podrían ser parte de esta elite guerrera. En el pasado, México Guerrero era un equipo de olímpico, coche olímpico, que participaba en la serie mundial de boxeo. Ahora, damos ese brinco y vamos a invitar a boxeadores a descubrir los nuevos talentos, a ayudarlos, a apoyarlos, a cobijarlos, para que en su casta, en su pierna, desarrollen una carrera de boxeo profesional. Está también el otro lado de la moneda, que es ese, de boxeadores preparados, de entrenadores que los cuidan, y, pues bueno, queremos que Aguascalientes sea ese espacio para que estos boxeadores puedan desarrollar su carrera. Quiero aprovechar y agradecer el apoyo, muchas veces, de esas personas que a veces son silenciosas, pero que son un pilar fundamental dentro de la carrera de los atletas, a uno de los entrenadores, que muchas veces pasan a ser parte de la familia, del boxeador, de una guía en su vida, y, pues, mejor ejemplo, el papá de Miguel, don Jesús, pero también el entrenador fue él, el coach capto, Juan Carlos, que el tío pasó a ser entre representante y entrenador. Y gracias por su confianza, como servidor, de poder poner este evento en plaza. Y, pues, bueno, sin más preámbulo, les quiero presentar a los debuts de boxeadores profesionales que vamos a tener aquí en los colegios. El primero va, y primero las damas, la señorita Zayda, Isabel Rodríguez Flores. Voy a presentar a cuatro ricos en la categoría de mosca, de 52 kilos. Quiero presentar también a Alejandro de la Rosa. Y, pues, bueno, venganos, conóscannos, con el apoyo de la gente de Aguascalientes, con hijaos, con las propiedades deportivas, y ellos pueden llegar a ser ídolos del boxeo mexicano, siempre y cuando, pues, tengamos ese apoyo por parte de la gente, y eso es lo que le estamos solicitando. Les agradecemos que vengan aquí a la prensa para poder hacer esto. Entonces, quisiera recordarles el miércoles 15 de septiembre. Las peleas van a empezar a partir de las seis de la tarde, pero más o menos, aparte de ellos peleando por el cinturón México Guerreros, vamos a tener en disputa tres títulos de la Asociación Mundial de la Océano. Miguel Corrego va a disputar el título Fede Caribe en contra del tamaulipeco Carlos Rana Gorja, un boxeador experimentado. Alice Lachina Sánchez de Marcai, Venezuela, viene por el título Fede Latín Super Pluma contra Marisol Coronita Corona de PIC Nayarit. Y tenemos una sorpresa también, viene el campeón internacional de la Asociación Mundial de Boxeo desde las Islas Canarias de España, Samuel Carmona, un beso Mosca, Mosca? Mosca va ahí, pero es un campeón internacional. Entonces, vamos a tener peleas de alto calibre, no solo eso, vamos a poder tener el respaldo de los boxeadores de aquí locales. No sé si la prensa tenga alguna pregunta, estamos abiertos para sus preguntas. y volver a agradecer el apoyo del gobierno del estado, mi santo resforzo a nuestros patrocinadores y al campeonato de la Fede de Aguascalientes. La pelea va a ser transmitida en México por TVC Deportes, en Megacable, ellos van a hacer la producción, y posiblemente en Estados Unidos por Space Copa, y aparte en otras partes del mundo. Entonces, pues bueno, esperamos contar con su apoyo, con el apoyo de la prensa, para que inviten a la gente a Aguascalientes, va a ser una noche mexicana espectacular, para celebrar el grito, y esperamos una noche con espectáculo, y aparte entretenimiento. ¿Alguna pregunta de la prensa? Estamos abiertos. Gracias. ¿Alguna pregunta de la prensa? Sí, sí. ¿Qué representa para el equipo de pelear en la noche más importante para los mexicanos en el fin de septiembre? Primero, gracias a ustedes por venir. Segundo, gracias a Gerardo por la oportunidad y a mi localidad por armar el show. La verdad estoy muy contento, emocionado, porque sí, era algo que me funcionó que hubo con los cubanos, la gente me recibió muy bien, tenía mucho tiempo de estar aquí, y pues que ya en esta fecha, y por un título, sí, un título ya en mi casa, la verdad que me llena de emoción, y pues orgullo. Saliste a respaldar justamente a ese equipo con el que participaste, ya que bueno, pues hubo algunas críticas de tus demostraciones, pero también los cubanos se encontraron, pues con medallas que eran rivales, no eran rivales nada fáciles, y su trabajo la verdad se fue bastante bueno. Sí, así es, como lo había comentado, no peleamos contra siempre San Mateo, entonces tenían un récord pues bastante amplio, yo creo que como todos ya salimos a vender para la derrota o el embate, y pues algo que siempre les tenga que saber es que mi terreno es que voy a dar todo arriba del ring, y pues esta noche quedó demostrado. Gracias. Gracias. Ya vamos a la de Hugo. Con respecto al momento de los casos de COVID, habrá limitaciones en cuanto al aforo, habrá que esperar más tiempo para saber la capacidad de pues el 9 o cómo se va. Bueno, una pregunta muy importante, todos estamos bajo lo que nos indica en las autoridades sanitarias del Estado, y al momento tenemos permitido un 70% de la aforo, los boletos ya están a la venta, en show ticket, y va a haber en la taquilla del Palenque, el día de hoy y el día de mañana los boletos de general están al 2x1 en show ticket, en la plataforma de show ticket, entonces la gente que quiera ingresar van a estar en el 2x1 en show ticket, los precios de los boletos son 3, en zona all, que es abajo, 320 pesos, en la zona plata que es el anillo intermedio, 230, y en general 150 pesos. Buenas tardes, Adrián Silva, Chocororte de la Mexicana, David Chúrgues. Oye, Miguel Corrego, ¿a quién te dedicas esta pelea porque toda la gente de Aguascalientes está súper emocionada apoyándote aquí? ¿Para quién es esta pelea? ¿A quién va a dedicarla? Pues, principalmente a la gente de Aguascalientes que siempre han estado al pendiente de mí, siempre he sentido su apoyo en cada una de mis peleas, tanto aquí como en el estantero, y pues, como siempre, yo la pelea se la dedico a todas las personas que me tengo conmigo desde que empecé, y pues, primero Dios, la victoria es la gran en Aguascalientes. A la cima, todo Aguascalientes estará apoyándote este 15 de septiembre en el país de la media como vamos a estar, creo que ahora sí que con vos apoyándote Miguel Corrego y vas a ver que vas a ser el campeón. Gracias. Bueno, me gustaría pasar el micrófono a los boxeadores talentos de aquí de Aguascalientes que están atrás de mí, para que ellos se presenten en su categoría de peso en la que van a boxar, y pues bueno, comentarles que son boxeadores que estuvieron representando a Aguascalientes en Olimpiadas juveniles en festivales olímpicos con resultados y que ahora destinen el equipo al profesor. Siempre. Bueno, bueno. Gracias. Gracias. Mi nombre es Salga, soy de todo poder de ver, tengo 19 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que se me presenta en la ciudad con Dios y con la gente y espero que puedan acompañarnos. mi nombre es Javier Hernández, tengo 22 años y nomás para agradecer a toda la gente que nos apoya y es un momento muy importante en mi edad por ser mi debut profesional. Amas, pues prometo dar un buen show, un espectáculo y pues muchas gracias y estaría superiante en la comunidad superbuena, tengo vuelta. Gracias. Y bueno, coronel fundadores. Buenos a todos, mi nombre es Mario Magallanes, yo soy de San Francisco de Los Romos y en esta función está bien teniendo un beso pluma y espero que toda la gente nos apoye y a ellos nos vamos a estar esperando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro de la Rosa y luego también soy de Rodolfo Banderos. En esta función voy a estar preguntando a la categoría de peso medio y pues es un paso muy importante para mí y para mi familia y estoy totalmente agradecido con los patrocinadores, con los editores y a mi familia y a mis editores y espero que el instrumento de la vida también es un abrazo. Muy bien, vamos a cerrar con el señor de la palabra al señor Jesús por él para que nos invite y nos den las palabras. Significa ver a su hijo pelear en Aguascalientes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues para mí como papá de José Miguel es un gran orgullo que esté peleando en esta función tan importante en este 15 de septiembre y pues yo siempre lo he acompañado con todas sus peleas y eso sí les puedo garantizar que él va a dar todo en ese ring y por la ayuda de Dios vamos a salir campeones y se va a llevar este cinturón. Muchas gracias por lo que le ha pasado. Muchas gracias por lo que le ha pasado. Por lo que le ha pasado mi día me voy a dar un gran gran de esta pelea por el título. Con ese título se requería estaría dentro de los primeros 15 del ranking mundial en el campeonato de la asociación de la AMB eso le abre las puertas por qué no con el apoyo de la gente y con el apoyo del gobierno de las autoridades deportivas poder pensar en alguna otra función aquí para en Aguascalientes ya por un título internacional o hasta un campeonato mundial y por qué no echar las campanas al vuelo y soñar en el festival de calaveras y la feria de Aguascalientes del próximo. Entonces pues bueno agradecerle nuevamente a todos los compañeros de la prensa Martín muchísimas gracias por el apoyo de los Santos Rascorso que aparte es un regalo refrigerado para los compañeros de la prensa y pues bueno muchas gracias a todos los boxeadores a echarle ganas porque arriba del ring reciben trancasos y a todos el mundo nada más entonces esperamos que haya mucha gente de Aguascalientes que aplaudan para que los trancasos sean menos son gente preparada agradecerle a sus entrenadores a sus guías que están atrás de ellos y sobre todo a los compañeros de la prensa y ahorita los dejo para que le pongan una foto oficial con los boxeadores muchos gracias a todos aplausos Gracias. Gracias. Mucho talento hidrocálido, mucho talento joven, así que mucho éxito a los boxeadores. Y ya saben, amigos, los costos de los boletos. La verdad es que se ve muy prometedor el evento. Y nada, yo fui Lalo Palafox en vivo desde Torres Corzo. Para todos ustedes, amigos del Portal de Noticias, espero hayan disfrutado este evento, esta rueda de prensa donde se presentó el cartel y el evento de México Guerreros. Así que nada, no se lo pierdan, amigos. Recuerden este miércoles 15 de septiembre.